Con motivo de la Semana Nacional de Protección Civil, dieron inicio a las actividades que se estarán desarrollando del 19 al 23 de septiembre en la capital. Al conmemorar el 31 aniversario en memoria de las víctimas que perdieran la vida tras el terremoto que se manifestara en la Ciudad de México en el 85, Antonio Hernández Villamil, director municipal de Protección Civil, informó que durante la presente semana se realizarán diversas actividades que tienen como propósito promover la cultura de la prevención en la ciudadanía. Las actividades incluyen simulacros de evacuación en distintos municipios como Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Río Grande, Valparaíso, entre otros. Se llevan a cabo actividades a nivel nacional por el Día Nacional de Protección Civil, recordando los sismos de 1985. El municipio de Zacatecas es la novena edición en la cual vamos a realizar el macrosimulacro. En este año lo vamos a conformar con la vertiente de ser un macrosimulacro coordinado con el municipio de Guadalupe, porque ante una eventualidad real tenemos que trabajar de forma conjunta. Van enfocados a fomentar la cultura de la prevención en el autocuidado para toda la población. El simulacro ancla precisamente va a ser aquí en el hospital del IMSS, Zacatecas, y de forma simultánea participan más de 300 inmuebles, incluidos tiendas departamentales, guarderías, primarias, otros inmuebles del propio gobierno, tanto de diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal. En este hospital van a ser más de 600 personas, incluyendo entre derechohabientes, trabajadores y proveedores, porque normalmente participan otros. Además de terceros, vamos a cerrar aquí las avenidas, se coordina con las diferentes instancias, perdón, como viene siendo precisamente, agradecer el apoyo a CUR Roja, a la protección civil, a seguridad pública, tanto estatal como municipal, personal de tránsito, y creo que es una manera precisamente de coordinarnos ante cualquier tipo de eventualidad que se llegue a hacer un simulacro bajo la hipótesis de evacuación por incendio. Entonces, vamos a ver fuego, vamos a ver precisamente también parte del rapel que van a hacer los compañeros y sobre todo también la evacuación, que es uno de los temas más prioritarios para nosotros. Las normas oficiales mexicanas nos marcan que debe de ser un tiempo menor a 3 minutos con 30 segundos. Sin embargo, teniendo en cuenta la consideración del inmueble en el cual estamos, lo hemos hecho en el ejercicio hasta en 6 minutos. Es un tiempo afortunadamente considerable, es positivo, porque la mejor manera de evaluar un simulacro es ante la contingencia real, y esperemos que en Zacatecas, en el Estado, algún día no nos lleguemos a presentar alguna contingencia de ese nivel. Por eso, estar constantemente sobre los simulacros. Al finalizar, Hernández Villamil mencionó que gracias al nacimiento de los sistemas nacional y estatal de protección civil, actualmente se desarrollan políticas de prevención y mitigación ante fenómenos perturbadores donde se pudiera afectar la salud y bienes de la población. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones.